La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro personas padecerá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Esto equivale a que un 25% de la población está en situación de especial vulnerabilidad. La enfermera especialista en salud mental contribuye a mejorar los cuidados de estos pacientes. De su situación en la Comunidad Valenciana se ha hablado en una jornada conjunta entre CECOBA y la Asociación Nacional. Para que nos digan cuál es la actualidad, cuál es la realidad que se vivirá ahora con respecto a las oposiciones y qué va a pasar con esos puestos de trabajo y con esa adscripción de puestos de trabajo a los especialistas. Nosotros entendemos que las enfermeras especialistas en salud mental deben de cubrir todos los puestos de trabajo de todas las unidades de salud mental. Quiere decir, sea hospital de día, sea unidad de agudos, sea centro de salud mental. En 2009 se creó en la Comunidad una bolsa de trabajo específica, pero no se abrió hasta 2015 y 2016. El funcionamiento adecuado de esta bolsa es una de las continuas reivindicaciones de la Asociación de Enfermería en Salud Mental y del CECOBA. La conversión de las plazas, que funcione adecuadamente la bolsa de trabajo, porque en estos momentos los departamentos de salud pueden contratar, si ellos lo deciden a través de la bolsa de trabajo, pero no es una obligación. Pueden nutrirse de la bolsa de generalistas en vez de recurrir a la bolsa de especialistas. En los últimos cinco años en la Comunidad Valenciana se han formado 430 enfermeras especialistas en las diferentes unidades docentes, obstétrico, ginecológica, matrona, trabajo, familiar y comunitaria y salud mental. Sin embargo, solo se contrata como especialista a las matronas. Para CECOBA se trata de una paradoja. Se sigue formando agente con dinero público, pero no se le da opción de poder trabajar en el sistema público valenciano como especialista en lo que se han formado durante dos años. Unas preocupaciones que en numerosas ocasiones se han trasladado a Consellería. Así, en estas jornadas, se ha contado con una representación de la Oficina Autonómica de Salud Mental dependiente de Consellería. Nos encontramos que hay un informe jurídico del anterior gobierno. No nos permite el establecer y reconvertir tazas de profesionales físicos. En la actualidad, como se ha hecho, se ha trabajado en una institución que va a crear tazas de enfermería especialista en la red de salud mental. Se han ido produciendo cambios en la visión de la necesidad de incluir a las especialistas de salud mental, no esperando a que toda la enfermería esté especializada, sino si tenemos especialidades implantadas con un número suficiente de profesionales, ¿por qué no empezamos a utilizar este recurso? Se abre una puerta a la esperanza para las enfermeras especialistas en salud mental, que desde CECOBA piden que vaya más allá y alcance al resto de especialidades.